Bueno, y aquí una mañana de mayo del 2017, el portero de Ixarachero coge la cámara. ¿Para qué? En principio para sustituir al portero estándar. Mejor se ha dicho José Tomás de las Amoz 2. Y aquí tienen toda esta cuadrilla de chupacámaras y de pijos que no quieren llevar la cámara, que les voy a decir hasta el nombre. Juan Carlos, Álvaro, Caraperro, Guau Guau para los amigos, Carmelo Máquinas, este, el de Segundo Bilbao, que vamos a grabar el nombre aunque no se le vea la cara, se le va a reconocer. Raúl, ahí lo tienen. Ricky, el Verbenas, el terror de las nenas. Daniel, este nuevo vamos a dejarle hoy un poco. Y ahí está Kiko, que hoy ha chupado tierra. ¡Por fin, por fin! Le vamos a perdonar. Bueno, hoy hace una calor que te cagas. Pasamos a buscar un pesebre. El que menos hay que perdonar, que es el que más sale. Eh, pariente, pero que es que este es el jabato. Este es el que nos lleva a todos los lados. Si no, seríamos una banda inútiles. Voy buscando las sendas fáciles. Y como no podía faltar, para que no se olvide en mi cara, portero dicharachero. Vamos a buscar un pesebre. ¿Qué haces? Bueno, señores. Y esto es un paraíso natural, algo elegante. No se puede decir el término por problemas de sanciones, pero bueno, aquí gozamos Brea. Pero Brea me ha adelantado para dar lugar a la chavalería, que viene por ahí abajo. Se entretienen con cualquier cosita y nos hemos puesto aquí en un punto alto para divisar y a ver cómo van trepando. Ahí se va oyendo de fondo y como pueden comprobar, menudo valle. Y verde, que le da un encanto al huevo especial. Como no podía faltar, y abriendo el asunto, viene Kiko. Seguido, Ricky. Seguido, máquinas. Ahí llega Raúl. Ahí se avecina... O sea, perdón, Kiko abriendo. Como bien decimos, Ricky. Máquinas. Raúl, repitiendo otra vez. Ahí viene Juan Carlos. El chico de las pocas salidas. Aquí los tienen, aquí los tienen. Que con cualquier cosita... Ahí tienen máquinas. Ahí tienen máquinas. Perdón, Carmel, Raúl, Raúl. ¿Me trabo o se me traba? No lo sé. Si es seme o mierda. Pero bueno. Ahí va. Y aquí viene la calderilla. Ahí viene Daniel, nuevo en el grupo. Tony arropándole. Porque eso sí, a la gente hay que arropar para que no se sienta sola. Aquí viene Daniel. Ahí va. Ahí va Tony, ese Tony. Y cerrando cola... Guau, guau. Álvaro, para los amigos. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Dile al caballo que no corra tanto. Que le digas al caballo que no corra tanto. Yo que te he visto en el... Y bueno, y ahora voy a coger... Ahora voy a coger yo aquí mi potrillo y pa'lante. No lo hagas ni puto caso. Me cago en Dios. Segunda pa' ti. Ahí está, ahí está la banda de buitres carroñeros en primera fila. Pa' ver si la calderilla y el dicharachero chupan tierra. Mira, hay uno ya canso de agotamiento. Eso lo hace la falta de agua. Y ahí viene Ricky. El terror de las nenas. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Ese Ricky aguantando bueno! Sigo, insisto y afirmo ese montón de buitres viendo a la calderilla. Daniel, hay que darle los morros, eh. Tenemos que subir. Y yo también. A ver si por hablar me la va a pegar. Por fin, la salvación. Dios, hágase el agua. Y se hizo. Ahí viene la chavalería. Todos con ganas de... Bien, bien. Todos con ganas de beber o de chuparla, como queráis llamarlo. ¿Estos en fila, como en el cole? Ya, eh. Yo, mientras que no la gastéis, tome babi. No te preocupes, camarita. Tú, como llevas la cámara, ahí va bebidita. Mira, 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 esto ya... Esto es otro alivio ya. Ahora un truja. Pero si me la ve creen, eh. Si me la ve creen, que no tengo. No, no. Que ahora me cago en Dios que te da un vaído. No, pero luego me salen los tiros bien, ya lo sabes tú. Me ha recordado como cuando ibas a subir las escaleras que te cobró la guadilla. Te he gozado esta mañana, eh. Hay mucho panda a la quitarla. Ah, estoy bonito. Y luego, y luego mucha gente. Y luego la zona de la... Que ahí no hay presión. Cabrón. Que ahí no hay presión. Que ahí no hay presión. La cámara que está sin pagar. Que está sin pagar. ¿Qué ahí tienen la chavalería? ¿Cómo respetan el turno ellos? Hemos estado ahí. Eh, ahora seguimos aquí con el río. Sí. Hasta la descada. En el descuadado. No me acuerdo ahora. Bueno, es una cascada blanca. Pues tío, es una cascada que había ahí. Yo de esto, yo de esto que había aquí. Eh, gozón. 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 Yo me acuerdo que era una cascada fuerte. No, no. Gozón, gozón. O era muro o cornavo. Gozón. A que de la Florida nos acordamos mejor. También. De la 135. Buenas fiestas nos hemos corrido allá. Pironto. Y tú el primero, delante de mí. Yo fui una y perdí el sentido. No volví más. Ya no volví. ¿Por qué te salió mal a ti? No salió. Con ese, con ese fui. Pironto. No mientas. Yo he estado una vez. Y perdí el sentido. Y aún encima me quedé sin perra. ¡Ay, Dios, man!